buenas noches amigos del canal cómo están este bueno tenemos muy buenas noticias hace tiempo que no hacemos vídeo igualmente como siempre le agradecemos a los suscriptores y a los compañeros que ven los vídeos por suscribirse por verlos por compartirlos y bueno la gran novedad que tenemos es una actualización de lo del minor que estábamos con la versión 1.46 a la cual había mejorado bastante y ahora hoy precisamente no ayer 26 de marzo lanzaron la actualización de lo del minor versión 1.47 qué mejoras tiene básicamente sin entrar en mucho detalle en vez de desbloquear no es un 74% el lhr ahora nos desbloquea un 78% o más porque les digo más ahora les voy a mostrar lo que me pasa a mí en mi rtx 3060 ti lhr hace unos días ahora se los voy a mostrar me estaba dando con la versión 1.46 a 42.2 me parece me hagas y ahora simplemente actualizando jaib o es estoy obteniendo 2.3 2.4 me hagas más en ethereum lo mismo en ton y el mismo consumo o sea sin modificar overclock sin modificar nada así que les recomiendo rotundamente a todos los que estén usando lo el minor y jaib o es que se actualicen a la versión 1.47 porque no tienen que modificar absolutamente nada simplemente aplicar la actualización de jaib o es o en la flight sheet elegir el minero 1.47 porque algunos no tenemos usar el último minero sino que teníamos configurado para usar determinado minero ahora les voy a mostrar cuáles fueron mis diferencias hoy que fue con dice el cambio y acá pueden apreciar es leve porque obviamente tengo solamente una placa lhr que es la 3060 ti con memoria gynix estoy con un consumo de 170 watts que acá lo ven mantenidísimos y el overclocking que estoy usando es 1450 en el core 1500 en la memoria y un power limit de 170 que es precisamente lo que está consumiendo en una temperatura de 59 grados en este momento que acá dentro de mi casa han de haber unos 24 25 grados de temperatura ambiente y bueno acá tenemos esto es lo que me dejé a cuánto estaba ayer me estaba dando 72.20 mega halles porque tengo 29.82 29 83 en una rx 580 pero en total tenía 72 de terium con dos 72 con 19 con la actualización nueva tengo 74.39 mantenidos super estables y que incluso han ido subiendo acá pueden ver en este momento me está dando 74.62 ahora lo vamos a ver directamente en la en el shell para que puedan ver y metimos la pata no nos va a entrar vamos a ir al shell escribimos user el password es uno siempre por defecto miner y acá vamos a ver precisamente en este momento la rtx 3060 ti me está dando 44 mega halles punto 83 en ethereum y mil 353 puntos 68 en ton coin super estables super estables super estables estoy muy conforme la verdad y ya les digo sin modificar absolutamente nada solamente actualizando la versión del ol minor me está dando 2.5 me bajas más o sea que me liberó del 74% de lhr que me liberaba ahora me libera el 78% y si esto sigue así obviamente las van a liberar al total al 100% a las lhr y bueno los mineros contentísimos vamos a quedar este acá pueden ver les quería mostrar acá yo lo tengo traducido en el chrome nos dice que nos mejora hasta el 78% de desbloqueo ahora el parámetro lhr tune toma valores en porcentajes absolutos para fijar un cierto porcentaje de desbloqueo yo en realidad no le apliqué nada lo que sí les digo es me pasó lo siguiente yo tenía configurado el watchdog en algos en min en mineros y al ol minor le había puesto 39 porque me estaba entregando 42 parejo pero yo por las dudas para que no se estuviera reiniciando cada rato lo había dejado en 39 pero acá él viene de por defecto que el minero se reinicia después de tres minutos verdad esos tres minutos desde que te bajan la velocidad verdad y me pasaba lo siguiente cuando actualice el ol minor 1.47 demora exactamente al menos a mí me demoró exactamente 4 minutos con 50 segundos en hacer el auto tune para liberar el lhr entonces me pasó que como yo tenía el watchdog en tres minutos no le daba el tiempo y se me reiniciaba el minero por eso tuve este pelo de acá un ratito fueron 4 15 minutos capaz por ahí que se me reiniciaba y se me reiniciaba entonces me marcó cero lo solucioné porque me di cuenta que demoraba un poquito más el auto tune en llegar a la velocidad y ponerse estable y eso le cambié de 3 minutos a 5 minutos en que se reinicie el minero y por las dudas acá que decía 5 minutos lo puse en 7 minutos para que se reinicie el ring en realidad no perdemos nada porque 2 minutos más o 2 minutos menos no nos va a hacer la diferencia en la ganancia pero si nos va a hacer la diferencia que le demos el tiempo necesario para que el ol minor realice el auto tune para empezar a entregarnos todo su potencial de minería bien estábamos con esto bueno también lo otro que hace ahora es que nos redujo la tarifa de ton y alepium en minería dual o sea cuando miramos este esterium y ton o esterium y alepium ahora el ol minor nos cobra 0% de fee atentos en este momento es el único minero que nos está cobrando 0% de fee minando dual mining me parece algo importantísimo o sea si bien el 1% o el 0.75% que cobran todos los mineros de fee no es nada pero para la gente que tiene granjas grandes es un poquito más o sea que de cada 100 yares que mandemos en vez de mandar 99 como mandamos antes ahora vamos a mandar 100 bien lo otro que agregó también ahora es un parámetro que es guión guión silence que controla la cantidad de información que el minero imprimirá durante su trabajo agregó lecturas de temperaturas de la unión de memoria de envidia en las tarjetas que admiten esto también corrigió un error con la minería dual en las tarjetas LHR donde el algoritmo dual se les trajo una tasa reducida después del cambio de época que eso no va a estar bien traducido le mejoraron en las estadísticas al minero también en la misma actualización de HiveOS actualizaron Gminer a la versión B2.90 que también mejora el rendimiento en Ethereum y Tone mejorando el rendimiento de Tone acá lo aclaran no dicen nada de mejorar el rendimiento de Ethereum también agregaron minería dual para Ethereum Classic y Tone y le agregaron un soporte a las RTX 3060 Ti 2414 que será el modelo asumo yo donde informa acá dice grupo pero en verdad es de la pool en Gminer algunas pools van a admitir que en HiveOS nos muestre lo que vamos minando y todo eso también hubo una actualización en el minero SG Miner Fancy 4 que mejoraron Chinox y Chinox-Navi hasta un 10% más rápidos bien habían habido otras actualizaciones en estos días donde mejoraron BZ Miner CC Miner también hace unos días actualizaron T-Rex que mejoraban el LHR no lo he probado la verdad puntualmente no lo he probado porque desde que probé el All Miner me ha dado mejores resultados que T-Rex y por ahora lo voy a dejar así porque quiero hacer un review de cuánto vengo minando el mes entero sin apagar ni reiniciar el RIG lo único que corté fue hoy esos 15 minutos estoy usando Crazy Pool y voy a hacer un review en el próximo video de cuánto obtuve exactamente en 30 días minando en Crazy Pool porque parece que hay como muchas diferencias entre los que pagan las pools y lo que en verdad te dicen que te van a pagar y esto es algo para tener en cuenta porque no es lo mismo lo que ellos prometen pagar que la realidad de lo que cobramos los mineros así que vamos a ver qué nos da estoy bueno y por el momento estamos todos contentos me parece porque el Ethereum viene subiendo en este momento está en 3.135 estos últimos dos días han sido de suba en dos días no en realidad varios días hace que está subiendo pero se notó más entre ayer y hoy y bueno esperemos que siga subiendo y veremos qué sucede con el tema este porque ahora estamos todos preocupados por por la nueva fusión de Ethereum a Ethereum 2.0 y se dice que se va a dar a fin de año se dice que se puede estirar hasta mediados del año que viene y y como que está muy tranquilo todo como que nadie habla mucho nadie comenta nada lo último que dijo Tim Bacon el desarrollador es que iban a hacer lo posible para que el Merch en realidad pudiera seguir el proof of work pero todavía no hay nada cierto cierto y estamos en la dulce espera como decimos acá y bueno gente yo por ahora les comento esto y les sugiero que todos los que estén usando LoL Miner se actualicen a la versión 1.47 y actualicen su HiOS si tienen algún comentario o alguna duda lo pueden dejar por ahí abajo y bueno les agradezco que se suscriban a los nuevos que ven los videos para ayudarme a crecer un poco el canal y si me quieren regalar un me gusta o compartir el video con gente que también esté minando nosotros estamos tratando de hacer los videos lo más sencillos posibles fáciles de entender y después bueno cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios que teniendo tiempo los contestamos enseguida así que bueno muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo ¡Gracias!